Se está desarrollando una hermosa jornada, este fin de semana tenemos 12, hoy sábado 12 en simultáneo, lo que es el club regata de resistencia, aquí estamos llevando adelante dos disciplinas, tenis infantil con categorías desde los 6 años, los 16 años, una gran convocatoria, más de 80 chicos participando hoy en esta jornada y la disciplina de básquet, con más de 15 clubes alrededor de casi 1000 chicos participando en básquet y de manera simultánea, lo vuelvo a repetir, en el Parque Urbano Tiro Federal, fútbol y volei. La verdad que muy contento porque se están desarrollando 14 disciplinas ya de lo que va de la edición 2022, de las 16 disciplinas que se van a desarrollar en esta edición. Las dos disciplinas que faltan son deporte adaptado del 27 de septiembre en el club universitario CUNE y el 17 de septiembre aquí en el club regata natación. Muy contento porque más de 6000 chicos en toda la Copa Futuro participando, la verdad que muy contento porque se cumple el objetivo de poder incluir chicos, niños y niñas, adolescentes a través del deporte, incluirlos, contenerlos, alejarlos de los flagelos, contribuir en materia de valores y como así también en materia de salud, sabemos que todo lo que contribuye la actividad deportiva. Tengo mis dos hijos, uno de 13 años y uno de 5 años y venimos de la institución de la escuelita de basque de cosecha, ahí del barrio nomás. Es una experiencia muy linda, los chicos fueron muy contentos la otra vez que participaron, les gustó, les gusta este tipo de campeonatos, les gusta compartir y el club también está muy lindo, así que una experiencia muy linda para ellos. Es lo que nosotros necesitamos, cosa que los chicos puedan disfrutar en forma gratuita, sobre todo nosotros que somos un club barrial y que los chicos puedan participar de estos eventos, para ellos es grandioso. La hija viene a tenis, así es que están muy emocionados porque es un evento único donde reúnen a chicos que hacen tenis de varios lugares, se conocen, es un encuentro muy lindo, muy ameno porque es una competencia sana, saludable, que hace que se active un poco más también en el tema del deporte, así que es muy lindo, la verdad, muy contentas están ellos. La organización es espectacular, los profes son magníficos porque aparte se unieron los profes de todas las instituciones, así que están re bien, y las nenas contentas, los chicos en general felices porque es un evento donde se encuentran, hacen amiguitos, potencian también sus actividades, así que es muy lindo, la verdad que está bien organizado y la Copa Futuro es muy bueno para los chicos.